SHINee es un grupo surcoreano conformado por Uniu, Minho, Taemin y Ki. Debutaron el 25 de mayo del 2008 y desde entonces han sumado muchos fans alrededor del mundo. Al final de este vídeo también te daremos un espacio para los datos de Jonghyun. Si quieres saber la historia completa sobre su vida por favor haz clic al vídeo que te dejaremos en la tarjeta. Sin más que decir, comencemos. SHINee batió récord en la lista de música de Horicon de Japón por ser la primera vez en 44 años en que un artista extranjero lanzara tres singles diferentes y los tres se calificaran en el top 3. Las canciones hit son Ripley, Juliet y Lucifer. En la canción Señorita del mini álbum Romeo dicen palabras en español. SHINee fue acusada de plagio por la canción de Corbin Blue, Deal With It, que fue versionada por ellos en Juliet. Pero en realidad la de Sam compró los derechos de esta canción. Estuvieron en el programa Hello Baby en el año 2010, teniendo el cuidado al pequeño Jong Jukhyun, en el cual Uniu dijo que preferiría el pollo antes que a Jukhyun, ya que Uniu ama el pollo más que nada. En el 2011 participaron como jurado en un festival de covers dance de K-Pop, celebrado en la ciudad de Moscú. La coreografía de Sherlock, Dream Girl y Everybody fue creada por Tony Testa, antiguo coreógrafo de Michael Jackson. Es el primer grupo coreano en lograr que acudieran 200.000 personas en total en una arena concert en Japón durante las 20 fechas. Aparecieron en el programa 100% Entertainment de Shou Luo, que es un actor y cantante taiwanés. SHINee solo supo de su debut un mes antes. En la grabación de su video Dream Girl, tuvieron que repetir las escenas de los micrófonos varias veces, ya que los dejaban caer demasiado. Solo el primer grupo en ganar cuatro semanas seguidas en el programa Show Champion de NBC con el tema Dream Girl. SHINee tiene una muy buena relación con todas las chicas de Red Velvet. Ha sido el único grupo coreano en presentarse en los estudios de grabación Avie Road. Algunos artistas famosos que han grabado allí son los Beatles, Coldplay, Adele, Quinn y Michael Jackson. UNIUM nació el 14 de diciembre de 1989. Mide 178 centímetros, su peso aproximado es de 61 kilogramos y su tipo de sangre es O. Es el líder de la banda, su religión es la católica. Su hobby favorito es tocar piano y su comida favorita es el pollo. El 26 de junio del 2009, en una presentación en el Music Bank en las promociones de Juliet, se salvó de tener un grave accidente cuando cayó a su lado una de las luces de iluminación del escenario. Sin embargo, del susto se desmayó, aunque no tuvo lesiones. Compró un auto para su padre con el dinero que recibió por primera vez después de su debut. Cuando UNIU era pequeño quería ser diseñador de modelos de Lego. En el concierto SHINee World 5 perdió el equilibrio y cayó durante la actuación del tema Ready or Not lesionando su tobillo. No tuvo muchas apariciones de baile en su MV One of One debido a esto. En el año 2017 fue acusado de acoso sexual, supuestamente por tocar inapropiadamente a una mujer que se encontraba bailando en una discoteca. La mujer declaró que sintió una mano tocarla en una ocasión y que lo ignoró, pero cuando sucedió de nuevo le preguntó a un trabajador del club si vio lo que pasó. El testigo afirmó que vio a UNIU tocarla y lo reportaron a la policía. El 6 de abril del 2018, SEMA Entertainment realizó una declaración oficial anunciando que la fiscalía retiró todos los cargos contra UNIU y el caso fue cerrado. Un staff de la SEMA Entertainment confirmó en su cuenta de Instagram que la canción que UNIU escribió para Voice llamada SHINee On You está dedicada a Jonghyun. Minho. Nació el 9 de diciembre de 1991, mide 181 centímetros, pesa aproximadamente 64 kilogramos y su tipo de sangre es B. Es de religión cristiana. Sus artistas favoritos son Justin Timberlake y Usher. Sus hobbies son cantar, escribir rap, ver películas y tomarse fotos. Durante el 2006 y 2007, Minho vivió en la capital de China para aprender mandarín. Una vez le dio a una fan su número de teléfono para que ésta lo llamara. Ganó el campeonato de natación de Idol Star Athletics. Se posicionó en el puesto número 4 del top 5 de los miembros más guapos de grupos masculinos de K-Pop, de la encuesta de Showbiz Corea del canal Arirang. Fue elegido junto a Yuna de Girls Generation como embajador honorario por UNICEF. Minho confesó que tuvo que aprender a fumar para interpretar a la perfección el personaje de su película anterior, un adolescente fugitivo que bebía y fumaba en ocasiones y contó que fue realmente difícil dejarlo cuando el rodaje terminó. Junto a Ki y Jonghyun, crearon la letra de la canción Don't Let Me Go, del quinto álbum de SHINee, One on One. Fue elegido como uno de los hombres más sexys por la revista Vogue, luego de robar la atención de Melanie Trump cuando ésta visitó Corea del Sur. Se decidió que la reunión de firmas de admiradores de Minho en Seúl fuera cancelada debido a la muerte de su compañero de SHINee, Jonghyun, el 18 de diciembre del 2017. Minho debía firmar autógrafos y tomar fotos con 100 fanáticos que se inscribieron para el evento. El 15 de abril del 2019 se enlistó para prestar el servicio militar en la marina. Temin, nació el 18 de julio de 1993, mide 175 centímetros, pesa aproximadamente 57 kilogramos y su tipo de sangre es B. Sus aficiones son bailar, escuchar música y tocar piano. Su religión es la católica, su modelo a seguir es Michael Jackson. Se graduó del colegio en febrero del 2012 pero no pudo llegar a la ceremonia debido a las actividades de SHINee. Con su mini álbum ACE, más de 100 idols votaron por él como mejor artista en solitario del 2014, ocupando el puesto número uno. Temin fue el artista solitario más vendido y su álbum Press It es el más vendido en enero del 2016. El MV de la canción Press Your Number se posicionó en el puesto número dos de los vídeos más vistos en Estados Unidos Billboard y en el puesto número tres se encuentra Dream Drop. Es el primer artista de K-pop que vende más de 100.000 álbumes en la lista de Count Chart en 2016. Desde su álbum Press It se le apodó Legendary Solomon debido al gran éxito que tuvo como solista. Temin evita hablar de su familia y de su vida privada. Se le apodó Magic Hunt porque suele perder todo. Ha perdido dos billeteras, una en Japón y otra en Estados Unidos. Escribió la letra de Soldier y Press Your Number. Se posiciona en el puesto número cuatro de los artistas mejores pagados en la de SEM. Su cuerpo tiene un seguro mayor a un millón de dólares. Ki. Nació el 23 de septiembre de 1991. Mide 178 centímetros, pesa aproximadamente 59 kilogramos y su tipo de sangre es B. Su religión es la cristiana. Sus hobbies son escuchar música, bailar y hacer esquí acuático. Su comedia favorita es la italiana. Sus mejores amigos son Nam Wohyun, The Infinite y Soyu. Su color favorito es el rosado. Tiene un perro llamado Comte, del que suele subir fotos a menudo acompañado de su otro perro Garcons. Estudió inglés en Los Ángeles por casi tres años. Es un little monster, es decir, es un fan de Lady Gaga. Reveló en una página de internet que Temin duerme desnudo, ya que lo vio dormir así en uno de sus cumpleaños. Donó 2.12 toneladas de arroz para alimentar a niños y personas pobres. Cuando no pude dormir pone velas aromáticas. En un principio los miembros pensaron que él era un tanto intimidante, llegando incluso a tener problemas con Minho. Sin embargo, una vez superadas las diferencias, descubrieron que él era en verdad amable e incluso llegó a convertirse en la madre del grupo. Le gustan los espacios pequeños. En cualquier momento cuando un miembro de SHINee se sienta cansado, he comienza a hablar sobre cosas raras y hace que el cansancio se esfume. Jonghyun. Nació el 8 de abril de 1990. Mide 173 centímetros. Su peso aproximado es de 58 kilogramos y su tipo de sangre es AB. Su tiempo de entrenamiento fue de tres años. No tenía religión, por lo que se consideraba ateo. Sus pasatiempos favoritos eran ver películas, escribir canciones y tocar el piano. Sus especialidades eran componer y hablar japonés. Fue parte de un coro religioso mientras estuvo en la escuela. Era el bajista de una banda de punk rock cuando estaba en la secundaria. En el 2005 logró obtener una audición para SEM Entertainment a través de un Youth Song Festival, participando en el SEM 2005 System Casting, donde fue seleccionado. El 20 de octubre del 2010 anunció su relación con Shin Se-kyun. El 27 de junio del 2011 anunció su ruptura. Tuvo oportunidad de sacarse una foto con el actor Jack Black cuando estaban en un aeropuerto. El actor se acercó a Jonghyun y le preguntó si era una estrella del rock. En diciembre del 2014 se reportó que Jonghyun sería solista después de siete años de su debut. Fue el segundo miembro de SHINee en realizar su debut solista, ya que Témin debutó en solitario en agosto de este año. En mayo del 2016, mientras promocionaba junto con SHINee en un programa japonés, experimentó un terremoto durante la emisión en directo en medio de su entrevista. La parte de su cuerpo de la cual se sentía más confiado eran sus hombros, ya que según sus compañeros de SHINee eran muy sexys. Dijo una vez que la persona con la que más le gustaría hacer un dueto sería con Boa y con su líder único. Y hasta aquí este video de curiosidades sobre SHINee. Si te gustó el video, por favor déjanos tu like y suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También síguenos en nuestras redes sociales para poder estar más en contacto. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!